Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. ¿Alguna vez alguien te ha preguntado quién es el centro de tu vida? En una dinámica que se hizo en un taller que asistí, el orador dijo ante un grupo de 50 personas aproximadamente, ¿Quién es el centro de su vida? Inmediatamente vino a mi mente la respuesta que tenía que dar. Dije, Dios, ese es el centro de mi vida. Pero inmediatamente empecé a escuchar a las personas que estaban detrás de mí decir mi familia, mis hijos, el dinero y además de decirlo, a justificarlo. Y yo dije, bueno, si son importantes, pero por encima de todo, siempre en mi vida he estado Dios. Es mi perfección. Y el orador dibuja en el pizarrón una carreta y le dijo a una de las personas, ¿Usted dijo que quién era importante en su vida? Mi familia, entonces la puso en el centro de la carreta, de la rueda de la carreta. Y dice, ¿Y usted qué dijo? Entonces empezó a colocar en el pizarrón cada uno de las personas, del dinero, de los aspectos importantes en la vida de esas personas. Y yo no me atrevía a decir, Dios, no sé qué me pasó en ese momento. Me paralicé, sentí temor porque no era un taller espiritual, era una actividad que estaba desligada. Creía yo, creía yo, de esa estrategia que estaba utilizando esa persona. Y resulta que él le explica, si yo coloco en el centro de la rueda de mi carreta a la familia y por algunas circunstancias de la vida mi familia no llega a estar. ¿Qué cree usted que pasaría con la rueda de mi carreta? Entonces las personas empezaron a decir, bueno, la rueda se daña, la carreta no sirve, entonces borra la familia, coloca el dinero. ¿Y si en algún momento de la vida no tengo el dinero? Y así sucesivamente fue pasando uno a uno los aspectos que las personas dijeron en ese momento. Y el orador dice, yo coloco a Dios en el centro de la rueda. Y ese día, primero tuve doble aprendizaje. Yo sabía cuál era la respuesta porque ese es el centro de mi vida y siempre lo ha sido. El expresarme y exteriorizar lo que realmente estoy sintiendo sin temor a la pena al exponerme. Al exponerme, al exponer parte de lo que es mi sentir. Ese fue uno de los aprendizajes. Y el otro era lograr que en ese grupo de personas que estaban allí miraran hacia allí, pues hacia Dios. Llámese Dios o como lo llamen la persona que me está escuchando en este momento. Ya sea universo, la fuente de todo lo que es. Pero siempre ese poder superior que permite que yo esté aquí y en este ahora manifestándome en este plano material que es el mundo de las formas. Bueno, el orador explicaba que si yo tengo a Dios en el centro de la rueda. Yo podía en cada uno de los espacios de la rueda. Imagínense la rueda de una carreta que ya tienen así como unos pinecitos. Podríamos colocar cada aspecto importante. La familia, el trabajo, el dinero. Todo lo que las personas dijeron lo colocó alrededor de ese centro. Y así compartía yo su percepción. Era mi percepción en ese instante. Y entonces hoy quiero compartírselos porque a veces sabemos la respuesta de las cosas y por temor a exponernos no las decimos. Entonces hoy, ¿cuál es el centro de mi vida? ¿Cuál es el centro de la vida de Heidi Díaz? ¿Quién es el centro de su vida? Es Dios. ¿Es Dios? Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Yo a veces digo, si yo tengo salud, todo lo tengo por añadidura. Bueno, si yo tengo a Dios en mi vida, todo lo que está alrededor de mí lo tengo por añadidura. Porque Dios, entre sus aspectos, está que es amor, que es vida, que es omnipotente, que es omnipresente. Es la fuente que me sustenta. Es inteligencia. Es verdad. Entonces, si tengo a Dios en mi vida, en mi corazón, todo está en orden. A veces también me he preguntado en qué tipo de Dios creo. ¿Creo en un Dios bueno y bondadoso o creo en un Dios castigador? No sé ustedes. Pero yo particularmente creo en un Dios de amor, en un Dios de bondad, en un Dios benevolente. Y nosotros, en este plano que estamos viviendo, elegimos por libre arbitrio cómo desenvolvernos en este mundo. En este mundo de ilusión, en este mundo de apariencias. Lo verdadero es en el ser. Dentro de cada uno hay una chispa de la bondad infinita que nos creó. Y nos creó para ser seres felices. Nuestra única función es ser feliz. Y entonces viene la reflexión de por qué soy infeliz. Por qué tengo carencias. Por qué manifiesto escasez. Y pueden surgir una cantidad de justificaciones, de interrogantes, de preguntas. Pero en realidad, todo en esta vida es elección. Y si yo tengo conocimiento espiritual y escucho mi sentir, que es la conexión con la fuente de todo lo que es, Yo sé calibrarme y saber cuando estoy eligiendo adecuadamente, correctamente, cuando estoy viviendo lo que realmente debo vivir. Cuando elijo ser feliz y lo siento. Y si no lo siento, me lo voy trabajando. ¿Cómo? Con afirmaciones. Si yo creo en Dios, tengo a Dios en mi vida y no permito que se me quebrante mi fe ante cualquier circunstancia que vea enfrente que he creado. Porque somos co-creadores. Entonces, ante cualquier circunstancia que vea enfrente que mueva mi vida, elijo ver a Dios. Obrando. Ayudándome a mirar las cosas de otra manera. Con sus ángeles, con sus arcángeles, con el Espíritu Santo. Ojo, no religión. Creo en las tres divinas personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mente, cuerpo y alma. Ese triunvirato. En eso creo. Entonces, elijo ser feliz ante cualquier circunstancia. Bendigo el bien oculto en toda situación y lo veo manifestado. Todo obra para bien. En el momento de la tormenta no lo vemos. O en el momento de la oscuridad no lo vemos. Entonces, enciende tu luz. Acepta en amor tu única función, que es la felicidad. Y qué es la felicidad? Es la paz. La felicidad es la paz. Si yo estoy en paz, me siento feliz. La felicidad no viene de afuera, de lo externo. La felicidad me la da el estar en paz, el estar conectado con Dios. Comprendiendo que soy su hijo, que soy su creación, su más bella creación. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Gracias por existir. Gracias por existir.